El helicóptero más grande y potente del mundo actualmente en servicio es el MI-26 de fabricación rusa. Es un helicóptero de transporte pesado creado en los años 70 en la ex unión soviética por la fábrica de helicópteros 1000 de Moscú para aplicaciones civiles y militares. Su producción comenzó en el año 1981 y continúa hasta la actualidad. Se trata del primer helicóptero con un rotor principal de 8 palas dispuestas entre cada par de ellas en un ángulo de 45 grados sexagesimales. El MI-26 es el helicóptero fabricado en serie más pesado que ha logrado volar y que sigue en producción. Su predecesor, el MI-12, nunca se fabricó en serie. El MI-26 fue diseñado para proporcionar a Aeroflot un helicóptero pesado para operaciones en regiones no desarrolladas del país, para poder llegar a lugares remotos y de difícil acceso, e igualmente para transporte militar a todo lo largo del país. Recordemos que Rusia es el país más extenso del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados y algo más. Este helicóptero comenzó su vida operativa en los años 70, tan pronto como se evidenció que el diseño experimental del bimotor o birrotor B-12 no podría cumplir estas misiones. Requirió sin embargo el largo y costoso desarrollo de un sistema dinámico completamente nuevo, rotor y sistema de transmisión adecuados. Precisamente era el inconveniente que querían evitarse con el diseño del MI-12. Esto significó, dada la necesidad de cumplir con el requisito oficial, de ser capaz de despegar con una carga máxima del doble de su peso en vacío. Este gran desafío de ingeniería, significó que hasta el 14 de diciembre de 1977, el prototipo del helicóptero que inicialmente se designó B-26 no estuviese listo para su primer vuelo estacionario. El diseño y la forma general del helicóptero es muy similar al anterior MI-6 y con un fuselaje de dimensiones similares. El nuevo MI-26 tiene un rotor de menor diámetro, pero de 8 palas y una planta motriz de casi el doble de potencia. Con dos grandes turbinas instaladas sobre la cabina de mando. Circunstancias que le permiten transportar una carga útil un 66% superior a la del anterior MI-6. En esta parte del video, vamos a echar una pequeña ojeada a la parte interna de este helicóptero. Este que estamos viendo, pertenece a la república de Bielorrusia o Belarus. Y para que se tengan una idea de las dimensiones y tamaño interno de esta aeronave. Esta capacidad quedó demostrada sobradamente el 3 de febrero de 1982, cuando como broche a una serie de récords establecidos por el nuevo aparato. Un prototipo de pruebas de este mismo MI-26 elevó una masa total, es decir, helicóptero más carga útil de 56 mil 768 kilogramos hasta una altura de 2000 metros. Es una aeronave que no fue construida para hacer un helicóptero de guerra. Básicamente se construyó para poder llevar insumos y personal a regiones extremadamente apartadas, tanto de Rusia como de cualquier país del mundo. A aquellos lugares donde por su topografía o por la distancia no se cuenta con una pista de aterrizaje para un avión normal. Por eso inicialmente estos helicópteros formaron parte de la empresa aeronáutica rusa Aeroflot. Es una aeronave que dada sus dimensiones tan grandes, se convierte automáticamente a donde quiera que llega en el centro de atención. A continuación vamos a repasar de manera muy breve la ficha técnica de esta aeronave. El primer vuelo lo realizó el 14 de diciembre de 1977. Fue introducido al servicio a partir del año 1983 hasta la fecha. Se han fabricado hasta la fecha un aproximado de 280 unidades. El costo de cada una de estas aeronaves ronda los 12 millones de euros. La tripulación está compuesta por seis personas. Dos pilotos, un navegador, un ingeniero de vuelo, un jefe de carga y un operador de sistemas de radio y electrónica. Su capacidad nominal de carga es de 20 mil kilos, es decir 20 toneladas. Puede transportar hasta 80 soldados con todo su equipamiento cada uno. Cuando se emplea en evacuación médica puede transportar hasta 60 camillas. La longitud total son 40 metros con 25 centímetros. El diámetro del rotor principal es de 32 metros. La altura es de 8 metros con 15 centímetros. El área circular es de 789 metros cuadrados. El peso en vacío es de 28 mil 200 kilogramos, 28 toneladas, 200 kilos. El peso cargado 49 mil 500 kilos, es decir 49 toneladas y media. Peso máximo al despegue 56 mil 500 kilos, es decir 56 toneladas. La planta motriz está compuesta por dos turbo ejes con una potencia unitaria de 11 mil 240 caballos de fuerza cada uno. La velocidad máxima es de 295 kilómetros por hora. El alcance 1952 kilómetros. Y la altura máxima de vuelo 4 mil 600 metros. De este helicóptero se han fabricado muchas versiones, cada una acorde a una necesidad específica. A continuación les mostraré algunas imágenes, si bien no están ni en orden cronológico, ni están todos los modelos o variantes de este helicóptero. El B29 fue el prototipo original. Luego el MI26 en versión original para el transporte de carga militar. Luego tenemos el MI26A que es una versión actualizada y mejorada del MI26 original. El MI26M es una versión modificada y optimizada para un mejor rendimiento. El MI26M es una versión para evacuación médica. El MI26S fue una modificación especial que se hizo al MI26 para atender el desastre nuclear de Chernobyl. Debido a la gran contaminación y radiación que recibieron, están abandonados cerca a esta planta en Ucrania. El MI26M es una versión para el transporte civil con una capacidad de 63 pasajeros. Mi26PK, helicóptero grúa. Mi26TP, versión para el combate de incendios. Mi26TS, versión de exportación. Estas son algunas de las versiones más representativas. Pero existen algunas mucho más específicas. Como aquellas destinadas al transporte de contenedores de carga o de personal exclusivamente. Amigos, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.